¡Música! Seguimos buscando el balance para esta tierra que hacen las administraciones y sus responsables. Hemos conocido las impresiones de los ayuntamientos, de la diputación y ahora nos toca el ámbito autonómico. ¿Cómo ha transcurrido el año respecto a la gestión del Gobierno andaluz? Pues para conocer estas impresiones le damos la bienvenida a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano. ¿Cómo está? Muy buena, pues bien, muy bien, la verdad. En primer lugar, gracias por atender nuestra invitación. El Gobierno andaluz ha tenido y tiene un papel fundamental no solo en la gestión de los recursos de la comunidad autónoma sino también en la puesta en marcha, junto con el Gobierno de España, de las medidas sobre la pandemia. En este sentido, ¿qué primer balance haría de este 2021? Bueno, pues el 2021 ha sido un año complejo. Complejo porque, aunque tú decías que la parte más importante de la pandemia fue en el 2022, desgraciadamente ya a estas alturas del año seguimos estando en pandemia, por lo tanto ha sido un año complejo en el que ha habido que conjugar las medidas dirigidas a la contención de la pandemia y a que el virus seguirá expandiéndose, poniendo el acento sobre todo en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo y en el ámbito de políticas sociales, pero a la misma vez buscando ese equilibrio también con lo que es la actividad económica, con la reactivación económica. Principalmente ese ha sido el principal caballo de batalla, si me permitís la expresión, buscar ese equilibrio entre lo que es salvar o cuidar de la salud con la reactivación económica que íbamos recuperando poco a poco con la normalidad, según iban transcurriendo los meses. ¿Qué grandes proyectos destacaría usted desde este 2021? Bueno, grandes proyectos. Estamos trabajando en muchos proyectos para la provincia de Jaén. Uniendo con lo que estábamos hablando en el ámbito de la pandemia, bueno, uno de los grandes proyectos en los que se está trabajando es la ciudad sanitaria. Sabéis que ha sido una infraestructura reivindicada de hace muchísimos años. Bueno, pues ya se firmó un protocolo por parte de las tres Administraciones, en este caso Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento, que permitió el inicio del trámite del expediente para esa cesión formal de los terrenos. Paralelamente, como también sabéis, decayó el plan general de ordenación urbana de la ciudad de Jaén y eso ha supuesto que tengamos que iniciar trámites urbanísticos, en este caso una innovación del plan general. Estamos trabajando de la mano con el ayuntamiento. Está en aprobación inicial y en breve, bueno, ya se aprobó de forma inicial y en breve se va a proceder a la aprobación provisional, que va a aperturar y es lo que va a permitir que se pueda proceder a la redacción de lo que es el proyecto de la futura ciudad sanitaria. Es un proyecto que tenía muchas dificultades administrativas y burocráticas y se ha estado trabajando durante todo el año uno de los proyectos en los que se ha estado trabajando, pues para que cuanto antes sea la realidad esa ciudad sanitaria. Se ha trabajado mucho y muy duro también de forma conjunta entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento para desbloquear el tema, que también sabéis, del tranvía. El tranvía es otro de los grandes proyectos que estaba ahí anclado y que no había manera de resolver y, bueno, pues se han conseguido grandes hitos durante este año, que ha sido poder dejar sin efecto el convenio anterior, llegar a ese gran acuerdo en el que las Administraciones determinaban que la Junta de Andalucía asumía el 75% y el Ayuntamiento el 25%, firmar los nuevos convenios y la semana pasada, pues ya se puso a disposición, se firmó en una comisión mixta que hay creada entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento, se consiguió ya firmar la cesión o la puesta a disposición, en este caso, por parte del Ayuntamiento, de lo que es el parque móvil, es decir, los trenes, las propias infraestructuras y, bueno, y ahora están pendientes de salir a licitación todos los proyectos, tanto de la revisión, para la puesta en marcha, que también se ha trabajado mucho y muy duro. Y luego se ha trabajado mucho también en la ITI de Jaén, la ITI de Jaén en la que llevamos 115 millones puestos en carga, que contempla grandes proyectos, como pueda ser la rotonda que va a unir con Geolib, con el parque empresarial de Geolib, o también van previstas grandes proyectos dentro de lo que es el marco de la ITI, en esa visión que tenemos conjunta para poder traer proyectos a Jaén que sean importantes para la provincia. Sabéis que van incluidas también esa inversión en las carreteras, en la A316, en la A311, bueno, muchos proyectos, diversos proyectos, y otro también muy importante, el Conservatorio Superior de Música, que está en plena construcción y se prevé su finalización para finales del primer trimestre. El Olivo Arena, yo creo que ha sido la gran obra de infraestructura que se ha inaugurado hace muy poco, que ha supuesto la inversión por parte de la Junta de Andalucía, junto con la Diputación, de más de 10 millones de euros, y que va a convertir a Jaén en referente del fútbol sala a nivel nacional. Sabéis que ya se ha anunciado también por la Real Federación Española que se va a celebrar el Campeonato de España de fútbol sala. Ha permitido acoger encuentros deportivos de muy alto nivel, como pudo ser el partido de la Selección Española. Bueno, teníamos carencia en ese sentido y ahí tenemos una gran infraestructura gracias a la colaboración de las Administraciones. En materia medioambiental, o sea, hemos trabajado mucho también en lo que son las depuradoras o en los puntos limpios. Se ha hecho una gran inversión por parte de la Consejería de Agricultura, en este caso, pues con lo que viene siendo el canon del agua, un dinero que pagamos todos los ciudadanos y que estaba ahí olvidado y que este Gobierno ha puesto en funcionamiento para conseguir esas infraestructuras que son tan necesarias, sobre todo para el cuidado del medioambiente. Y así, en grandes líneas, porque son muchos los proyectos y son muchas las medidas. Se han recuperado, por ejemplo, también los antiguos talleres de empleo, casas de oficio, los planes de empleo que habían estado también guardados de ahí, pues se han recuperado con lo que se supone para que los ayuntamientos puedan contratar a personas para formarlas, cualificarlas. Bueno, muchos proyectos. Muchísimo. Como estamos viendo, Delgada, pero por ir puntualizando, ya que ha sacado usted el tema, parece ya inminente la puesta a punto del tranvía de Jaén. ¿Cuándo se verá el tranvía ya funcionando? Bueno, inminente. El otro día, y yo voy a reproducir, si me permitís las palabras de la consejera de Fomento, no podemos dar una fecha. Sí que sabéis que está muy avanzado ya, el otro día se dio otro paso muy importante, como decía, con esa puesta a disposición por parte del ayuntamiento de lo que es el parque móvil, de lo que suponen ya las infraestructuras para que la Junta de Andalucía pueda proceder a la licitación para ver en qué estado se encuentran. Sabéis que también se licitó por 1,8 millones de euros y se presentó la empresa Armstrong para ver y para empezar a retomar todo lo que es la puesta a punto del tranvía. Bueno, pues se trabaja sin descanso, están planificadas las licitaciones de los distintos contratos, en este caso que son necesarios para poder poner en marcha esa infraestructura, pero sabéis que estamos dentro de lo que es la Administración, los plazos hay que cumplirlos, y dar una fecha sería muy apresurado. Sí que hay una buena noticia, que es que la financiación del tranvía está garantizada, algo que podía preocupar por la situación que se ha producido con la no aprobación de los presupuestos, pero en este caso ya está asegurada esa financiación, con lo cual se trata de lo que son los trámites administrativos, de poder licitar, y a partir de ahí, pues en cuanto antes, lo antes posible, pues para nosotros y para todos será estupendo que el tranvía lo podamos ver circular por Jaén, con lo que eso también puede suponer para la provincia. ¿Qué supone la no aprobación de los presupuestos autonómicos para esta tierra? Bueno, la no aprobación de los presupuestos autonómicos supone no entenderla el posicionamiento de los partidos que han votado en contra, porque era un proyecto de ley de presupuestos donde realmente no había signos políticos, no era una ley de presupuestos para lucimiento de ningún gobierno, o en este caso del gobierno de la Junta de Andalucía, era un presupuesto pensado para los ciudadanos, en las que se contemplaban los tres grandes ejes en los que hay que invertir, en este caso sanidad, educación y políticas sociales, y en concreto en materia de dependencia, se iban a alcanzar las cifras más altas en materia sanitaria, íbamos a llegar a una cifra que jamás en la historia se había llegado en ningún presupuesto de la comunidad autónoma, 12.900 millones de euros. A nivel de educación íbamos a llegar a los 8.016 millones de euros y a nivel de dependencia a los 1.635 millones de euros. No eran unos presupuestos pensados para, como digo, para el lucimiento de un gobierno, eran unos presupuestos pensados para dar respuesta a las necesidades y a lo prioritario para los ciudadanos y, por supuesto, unos presupuestos pensados para la transformación y para la recuperación después de donde venimos y esperando que el escenario del año 2022 pudiera ser mejor que el que hemos tenido en estos años atrás. Bueno, yo sé que el gobierno va a trabajar mucho bien para que llegue la financiación, para que los proyectos se puedan ejecutar, pero evidentemente esto supone que pueda haber proyectos que al no estar aprobados en presupuestos no se puedan ejecutar. Eso es una realidad y no podemos obviarlo. Pero principalmente no entender el posicionamiento de Vox, Partido Socialista o Unidas Podemos, Adelante Andalucía, es decir, el arco parlamentario y el resto de grupos que no han votado a favor, porque al final lo que han dicho no, han dicho no a unos presupuestos, han dicho no a los ciudadanos y a las inversiones que venían en ese proyecto de ley. Delegada, además de la pandemia, además de la incidencia, el empleo está siendo, es otra de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. La Junta de Andalucía ha anunciado también un programa especial, la formación profesional específica para la provincia de Jaén en relación al olivar, además incidiendo en esto, en la empleabilidad, en una herramienta más para que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral. Sí, bueno, hay una realidad que sufre nuestra provincia, que es la despoblación y que no queremos que nuestros jóvenes se vayan de nuestra provincia. Creo que la provincia tiene muchas cualidades, muchas oportunidades, que lo que tenemos que hacer es ponerlo en valor, para que nuestros jóvenes sientan que quieren quedarse aquí. En el campo de la formación profesional, es verdad que por parte de la Consejería de Educación y en concreto también de la Delegación de Educación, se ha hecho un análisis muy exhaustivo de cuáles eran las necesidades que se tenían, había en los distintos puntos de la provincia. Nos encontrábamos centros que a lo mejor tenían muchos ciclos de FP de una materia concreta, pero luego si lo analizabas con el mercado de la zona, no era una formación que asegurase la empleabilidad. Se ha hecho un mapa de necesidades, atendiendo para ir de la mano y formar a nuestros jóvenes de forma que se les garantice la empleabilidad. Os pongo un ejemplo. En Torredón Jimeno, en mi municipio, allí hay una fuerte presencia de lo que es la industria de artes gráficas, pues allí se ha decidido implantar el grado superior de artes gráficas para poder completar el ciclo. Y que todos los jóvenes que quieran formarse allí van a salir con una formación terminada al 100% y con una garantía de empleabilidad. O en marzo, con el sector del automóvil o vinculado a la empresa de Valeo, o todo el sector del plástico. Con todo esto, pues se ha también, y en este caso lo anunció el vicepresidente y el consejero de Educación, un sistema pionero que va a ir vinculado a lo que es el olivar. Se van a incorporar nuevos ciclos en distintos puntos de la provincia, pero de forma que todos los centros van a estar conectados, todos los centros van a tener que estar interrelacionados, y no van a ser centros aislados, sino que se va a crear una red virtual de centros que van a permitir que cualquier joven pueda formarse en las distintas ramas o en los distintos ámbitos vinculados al sector del olivar, que es nuestra mayor fuente de producción de riqueza, y por lo tanto tenemos que tener a nuestros jóvenes preparados. Y que también cambie la mentalidad, que el campo es una oportunidad, que el campo se está modernizando, y que el relevo generacional es fundamental y tener gente forma de preparada para que así puedan acceder a nuestro campo. En este caso, al ámbito del aceite o del olivar. El campo es fundamental en esta provincia, está claro. Pero también el tejido empresarial, y hace muy pocos días hemos conocido también una iniciativa por parte de la Junta para reactivar el Parque Empresarial de Santana, en Linares, uno de los puntos también de la provincia, de los focos industriales. Sí, bueno, también eso, sabes que el presidente a principios de año, en una situación muy convulsa que estaba viviendo en Linares en ese momento, bueno, pues quiso venir y estar con los linareses en ese momento. Allí anunció varias cuestiones, ¿no? Anunció que se iba a proceder a la cesión del Parque Empresarial de Santana al ayuntamiento, para que fuese el ayuntamiento el que pudiese gestionar y pudiese buscar empresas o inversores que quisesen instalarse en Santana. Eso se hizo a los pocos meses y el ayuntamiento ya dispone desde hace meses del Parque Empresarial. De hecho, ya hay empresas instaladas gracias al trabajo que ha hecho el ayuntamiento de Linares. Lo siguiente que se anunció fueron 6,4 millones de euros para poder adecentar y adecuar ese parque. El parque estaba en malas condiciones y, bueno, ayer, en este último Consejo de Gobierno, ya se ha aprobado esa transferencia por parte de la Consejería de Hacienda y Finanzación Europea, pues para que a través de la agencia IDEA lleguen esos 6,4 millones de euros al ayuntamiento, que va a ser el que se va a encargar de gestionar y poner y acometer todas las obras o toda la adecuación de las naves que sean necesarias, pues para que el parque tenga ese valor y se convierta en atractivo. Y ello unido al trabajo que se está haciendo también por parte de la Consejería de Fomento en cuanto a lo que es el ramal, ¿no? Linares-Badollano, que sabéis también que se está trabajando, se está terminando el ramal y queda pendiente, pues, unir el ramal con lo que será la playa de vía del parque empresarial de Santana. Bueno, es verdad que Linares estaba muy olvidada. Eran peticiones históricas que realmente al final se trata de poner en manos del ayuntamiento, que es la Administración más cercana al ciudadano y que puede conocer mejor que nadie cuáles son las necesidades de su territorio, pues los recursos para que desde el ayuntamiento puedan incentivar la generación de empleo y de riqueza, que al final es lo más importante. Y, bueno, también sabéis que anunciamos, pues, la excepcionalidad en este caso, que va a tener la subvención excepcional que se está pendiente de aprobar, en este caso el Linares, el fútbol, ¿no?, en este caso para la remodelación del estadio de Linarejo, de un proyecto que presentó el alcalde de 11 millones de euros, pues 9 millones está prevista la aprobación de la subvención y se ha llevado al Consejo de Gobierno, pues, la excepcionalidad en el sentido de que la subvención no se te va a tener que justificar como otras subvenciones, sino que el ayuntamiento va a recibir el dinero al 100% para poder empezar a ejecutar esas obras y a partir de ahí luego ir a justificar. El campo, el olivar, por supuesto, la industria, el turismo, es otro de los grandes sectores de esta provincia. Ahí tienen mucho que decir los ayuntamientos de Úbeda, de Baeza, el Parque Natural también de Cazorra, pero en concreto las ciudades patrimonio de la humanidad llevan tiempo ya, también hace bastantes años, reclamando una financiación específica para estas ciudades, para las ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Cuál es la apuesta del Gobierno andaluz en este sentido, en el turismo? Bueno, las ciudades patrimonio de la humanidad ya reciben una cantidad económica por ser ciudades patrimonio de la humanidad, pero además, casualmente, en estos presupuestos que han sido rechazados, por primera vez también desde la Consejería de Cultura y Patrimonio, iba una cantidad específica y concreta para nuestras dos ciudades patrimonio de la humanidad, en ese impulso por la cultura, por el patrimonio, que tenemos que poner en valor. Nosotros siempre vamos a apostar por lo bueno que tiene la provincia. La provincia tiene dos ciudades patrimonio de la humanidad, tenemos cuatro parques naturales, tenemos el segundo parque más grande de Europa, como es el Parque de Cazorra Segura y las Villas, y, por lo tanto, siempre vamos a estar de la mano del sector. Saben también que se puso en marcha la Catedral de Turismo Interior. Nosotros siempre vamos a estar trabajando y, en ese sentido, todas las líneas de ayudas que por parte de la Consejería de Turismo se ponen en marcha, porque creemos que tenemos un gran potencial, la provincia de Jaén tiene un gran potencial. Y, además, se ha visto en estos años más difíciles, donde los índices o las visitas turísticas han decaído en lo que viene siendo el turismo de sol y playa, y ha reforzado el turismo de interior y, en concreto, nuestra provincia. Los datos y las cifras de visitantes que hemos tenido se han mejorado con respecto a otros baños. Nosotros tenemos que intentar y, sobre todo, promocionar, a la vista de las circunstancias que estamos viviendo o que hemos vivido, el turismo también de proximidad. Tenemos que dar a conocer las bondades que tiene la provincia de Jaén. Y así también, en este caso, en colaboración con la Diputación, en el convenio que tiene firmado la Junta de Andalucía con la Diputación, en la que la Junta de Andalucía aporta casi 400.000 euros, pues es verdad que se han hecho acciones promocionales en distintos puntos de la comunidad autónoma para que los conocieran y así pudiéramos atraer visitantes y turismo de proximidad, que creo que también era muy importante. Y darnos a conocer al exterior también para atraer también a ese turista internacional. Bueno, creo que tenemos, creo no, tenemos una gran joya a nivel turístico, tenemos mucho que ofrecer y, por supuesto, la Junta de Andalucía no va a escatimar esfuerzos en lo que es la promoción, la difusión y poner en cuantos recursos sean necesarios pues para fomentar el turismo en nuestra provincia. ¿Qué espera usted para el 2022? Bueno, pues yo espero que el 2022 sea a nivel, es verdad que nosotros, vamos, la Andalucía, la comunidad autónoma líder en vacunación, es verdad que aunque la incidencia está alta, no tiene el reflejo que ha tenido en otras olas, ¿no?, a nivel de sistema sanitario, de hospitalizaciones o ingresos, tanto en planta como en UCI. Bueno, pues yo quiero que todos nos vacunemos, que estemos vacunados, que eso permita reducir el nivel de contagio, que tenemos que aprender a vivir con este virus, que tenemos que ser responsables cada uno de nosotros, guardando todas las medidas que así nos marca la autoridad sanitaria, con la mascarilla, la distancia de seguridad, el lavado de manos, porque de esa responsabilidad individual va a permitir que haya menos contagios y va a permitir que podamos seguir en la senda de la recuperación, que podamos seguir con optimismo y, sobre todo, pues siguiendo haciendo o poniendo políticas o tomando decisiones en beneficio de los ciudadanos, con la única finalidad de ser capaces de generar empleo, riqueza y de convertir a nuestro territorio en un territorio atractivo para que las empresas puedan venir. Yo deseo y espero que en el 2022 la crisis sanitaria poco a poco vaya reduciéndose, que seamos responsables y aprendamos a vivir con el virus, porque esto es así, y a partir de ahí ser capaces de poner en marcha todos esos proyectos que aún están pendientes por llegar a la provincia de Jaén y convertirnos en un territorio, como te decía antes, es atractivo para la generación de empleo y de riqueza y atraer inversores, que nuestros jóvenes no se vayan y que podamos mostrar lo mucho y lo bueno que tiene nuestra provincia. Maribel Lozano, delegada del Gobierno andaluz en Jaén, muchísimas gracias por habernos atendido y que tenga usted una muy feliz Navidad. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y, por supuesto, antes de despedirme, desearos que paséis una feliz Navidad junto a vuestras familias y nada, que el 2022 venga cargado de oportunidades y de buenas noticias. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.